Convirtieron un Tesla, un Model 3, que sufrió graves daños en un accidente, en un todoterreno eléctrico. El equipo realizó modificaciones en la suspensión y en las ruedas del coche para elevarlo y permitir un mayor desplazamiento. Además, los mecánicos soldaron al chasis del Model 3, un parachoques tubular personalizado. Estos especialistas también recortaron parte del capó, me gusta esa palabra, del capó. Para dejar a la vista los agujeros hexagonales que hacen que este sea más resistente y completaron el retoje con unas potentes luces LED que lograron conectar a las señales de giro. El equipo contó que planea añadir una jaula antivuelco completa, una rejilla para la rueda de repuesto y también una tienda de campaña en el techo para crear el Tesla todoterreno definitivo. Ahí lo tienen, básicamente tunearon uno de los coches más caros del mundo. Y uno que no puede ni cambiar la batería del coche, ¿no? Y esto de la tuneada. Ya ni me digas. Y esto moviendo como eso. Ya ni me digas. Y de esto se intenta le cambiar la batería, ¿no? Hombre. Exacto, pues cambies con el coche. Claro que puede cambiarla, si ya se la cambiaron. Pero no le dijeron. Ah, perdón. Me cambiaron la batería y no me dijeron. Oye, pero ese carro para la ciudad está muy bien. Hay tanto bache que no juegues. La verdad sí, ¿eh? Parece ya todoterreno la ciudad. Pero no hay tantas fuentes de energía en nuestra Ciudad de México. No, para cargar esto sí en muy poquitos lugares.